Hola chicas y chicos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy les quiero mostrar cómo se ve una torrecita de vasitos. No es como esas que ustedes hacen que... Un vasito así, el otro vasito así. No, esto es diferente. Bueno, y espero que les haya gustado y que si quieren lo intenten en la casa, como a ver quién va ganando, o esas en competencias con sus amigos, como sea. Bueno, en fin, vamos a ir al mar de nuestros vasitos, ¿vale? Bueno, primero vamos a coger un vasito. A ver, así, de para arriba. Sí, quiero pasar de para arriba. Aquí hay dos. Aquí hay dos. Ya los voy a separar. Bueno, ya los voy a separar. Ahora matamos este encima de este. Este encima de este. Este encima de este. Este de aquí. ¡Ay, que no se me arrumbó! ¡Uy! ¡Ay, ay, se me arrumbó! ¡No! Así. Muy bien, vamos bien. Lo colocamos. El otro vasito. Mejor déjala así para que no se le encarga. Si es que, si es que no se le encarga, intenta lo intenten. Tengan confianza. Yo como casi no tengo. ¡No! Haga lo que podamos. Haga lo que podamos. Aquí hay otro. Bueno, este de aquí es lo canto. Y este de acá. ¡Uy! Vamos a arreglarlo rapidito ahí. ¡Ahí! 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 Vamos a arreglarlo. ¡Ahí! Vamos a arreglarlo. ¡No! Vamos a arreglarlo. ¡No! Vamos a arreglarlo. Y le dice. ¡No! ¡Gracias! ¡Man 반! y y y y y y y y Bueno tenemos las tres torres, ahora si me ven mis torrecitos les voy a pasar la manito a ver si no se le cae, aunque ya como lo vi tengo esperanza, asi que no se me va a hacer duro armarla otra vez, no no no, quiero le armo hasta cuatro si pudiese más vasos, me le armaria hasta cuatro si pudiese más vasos, pero bueno no tengo más vasos, y lo vuelvo a armar ya no tengo problema, solo quiero a ver hermano, vasito por vasito, asi, ajá, lo lanzo, lo lanzo más rápido, ok a ver a ver a ver a ver ah oh ah si ven por ahora voy muy muy bien y eso se va a este finalito ay no es que la mano ya me esta temblando un finalito dos finalitos y los tres finalitos wow 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 no se si me va miedo bueno he armado las tres torresitas ahora les tengo un truco de mas vamos a ver si las puedo acoger ay ya pensaba tendrán la mano otra vez bueno he cogido las tres las cuatro las cinco los seis ¿Qué va a hacer más facilito? ¡Ay! ¿Dónde creen que está ahí? Bueno, pongámoslo ahí porque no me pide. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Bueno, ¿vieron cómo es esto? Si quieren otra torrecita, solo. Si quieren la torrecita que es así, que es así. Voy a hacer la torrecita así. Y les voy a hacer una torrecita aún más bacanita, así. Una torrecita así, bien bacanita. Y le haré una más bacana aún, porque me hace muchas torrecitas, así. Me acuerdo que me las enseñó, pero me las enseñó muy bien, porque esos torrecitos no me quedan difíciles. Bueno, pues, espero que les hayan gustado este video. Por favor, dale like y suscríbanse. No duden. Dime, por favor, like. Suscríbanse, activen la campanita y que suene. Adiós, chicos.